Sebastián Yatra se despide de su maestro Armando Manzanero. Tristemente, el lunes se debe conocer el deseo del cantautor Armando Manzanero. Tras esta noticia, artistas como Sebastián Yatra, entre otros más, acudirían rápidamente a redes sociales para honrar su legado y despedirse del famoso mexicano, que para muchos fue un gran maestro. Lamentablemente, la madrugada del lunes 28 de diciembre, se revelaría que Armando Manzanero había fallecido a los 86 años de edad a causa de un paro cardíaco. De hecho, hace poco se había informado que el cantante de Somos Novios había dado positivo al virus, por lo cual sería hospitalizado el día 17 de diciembre, 11 días antes de su deceso. Y aunque este domingo se reportó que sus pulmones ya estaban bien, sus riñones tuvieron complicaciones, lo que lo mantuvo internado aún. Tras la triste noticia, cantantes, actores, personas del medio del entretenimiento y por supuesto sus fans, acudirían a redes sociales para honrar su legado y despedirse del famoso mexicano, entre ellos Sebastián Yatra, quien compartiría un emotivo video, donde podemos ver al famoso colombiano con guitarra en mano interpretar a Manzanero una canción. Me hace al mexicano muy atento y feliz lo estaba escuchando. Son muchas canciones que nos quedaron por cantar amigo, esta para siempre será tuya, descansa en paz maestro, te vamos a extrañar mucho y tu vida la celebramos hasta la eternidad, con cada letra que nos dejas. Escribir así Sebastián Yatra, otro cantante colombiano que deseó despedirse de Armando Manzanero, sería Maluma, quien compartiría en Instagram el video donde conoció por primera vez al famoso cantautor en persona. No puede ser señor, gusto en conocerlo, lo más grande que tiene los billboards y la música latina. Expresaría de esa manera Maluma en el video, saludando bastante emocionado al famoso cantautor, además el cantante de Hawái. También compartió otra foto al lado del famoso mexicano, la cual acompañó de las siguientes palabras, me quedo con este recuerdo para siempre, descansa en paz maestro. Hoy murió una de mis mayores inspiraciones, saludos a sus familiares y los acompaño desde la distancia, compartiría así Maluma, descansa en paz, Armando Manzanero, el maestro.